... ...allanan el hospital de Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil. Se investiga presunto peculado por más de 500 mil dólares... ...en la compra de insumos en los meses de emergencia por la pandemia. La cafetería del hospital IES Quito Sur nuevamente vuelve a convertirse en sala de hospitalización... ...debido al incremento de los casos de COVID-19 en la capital. Informe de la Comisión de Fiscalización encuentra responsabilidad de la ministra de Gobierno... ...en dos de las tres causales que motivan el pedido de juicio político. El informe pasará al pleno. Fue aprobada la ley que restringe el uso de plásticos por una sola vez. El objetivo es reducir la contaminación provocada por el empleo de fundas o utensilios que son desechados. Macabro hallazgo en Guayaquil encuentran el cuerpo de un hombre envuelto en fundas de basura con múltiples cortes. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo. Iniciamos con lo más relevante en el ámbito nacional. La Fiscalía investiga un nuevo caso de corrupción en la compra de insumos en un hospital del Estado. Hola Gaby. Tania, hola amigos, buenas tardes. La Fiscalía realizó hoy un allanamiento en el hospital Montesinaí en Guayaquil por el caso de peculado. Esta mañana, agentes fiscales y de la Policía Nacional decomisaron documentación de un contrato con presunto sobreprecio para la adquisición de insumos médicos en el hospital Montesinaí. Diego Cuenca estuvo en el operativo y nos tiene más detalles. Escuchemos. Efectivamente, desde las 10 de la mañana, la Fiscalía junto con personal de criminalística llegó hasta aquí, al hospital Montesinaí, al noroeste de Guayaquil, para ejecutar un allanamiento en el departamento de compras públicas. En ese lugar, decomisaron un presunto contrato irregular que se suscribió durante los días críticos de la pandemia para adquirir insumos médicos, cuyo monto supera el medio millón de dólares. Por eso, el fiscal César Suárez investiga un presunto peculado. Escuchemos las declaraciones. De documentos relacionados a un contrato que habría suscrito uno de los directivos de esta casa de salud con una persona natural, lo cual versa en varios insumos médicos, entre ellos DREEN, agujas paracloscópicas. ¿Con presunto sobreprecio? Es lo que se denuncia. ¿De cuánto es el monto del contrato? El perjuicio, perdón, el contrato, el cual suscribieron, llega aproximadamente a 497 mil dólares más IVA, es decir, superaría el medio millón de dólares. El allanamiento que se realizó en el hospital Montesinaí duró cerca de una hora y media. Y la documentación que se extrajo será sometida a un peritaje para determinar si hubo sobreprecio. Más detalles tendremos en el noticiero de las 19 horas. Seguimos con ustedes. Buenas tardes. Gracias por el informe. La audiencia preparatoria de juicio en contra de los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero y otros 17 procesados más se realizará el próximo lunes. Así lo ratificó el juez Marco Rodríguez, quien negó los pedidos de diferimiento presentados por tres implicados en el caso Hospital de Pedernales. Nos informa Jacqueline Rodas. El próximo lunes 9 de noviembre en la Corte Nacional de Justicia se realizará la audiencia preparatoria de juicio en el caso Hospital de Pedernales, que involucra a 19 procesados entre quienes están los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, el exdirector del servicio de contratación de obras René Tamayo y demás implicados en una supuesta estructura de delincuencia organizada. Así lo ratificó el juez de la causa Marco Rodríguez, quien negó los pedidos de diferimiento presentados por tres implicados. Franklin Calderón, conocido como banquero, Jennifer Coveña y Olga Macías, por enfermedad de su abogado. Pero el magistrado les notificó este jueves que ese pedido se niega de plano. El certificado médico que adjuntan los referidos peticionarios resulta amplio, genérico e indeterminado, toda vez que no especifica el tiempo de incapacidad laboral del mentado profesional del derecho. En ese sentido, no se puede angustiar a los procesados dilatando el curso normal. Confirmada la audiencia, ese día la fiscal general Diana Salazar presentará su acusación y el juez deberá decidir si los llama o no a juicio. En el caso, se investiga el desvío del anticipo del contrato para la construcción del hospital de Pedernales, que según la evidencia y varias versiones, se destinó a beneficio particular e incluso habría llegado a manos de otros legisladores a cambio de votos en la Asamblea Nacional. Varios implicados confesaron que la estructura delictiva, además, cobraba coimas en agencias de tránsito de Manaví y también estarían involucrados en pagos por contratos de otros hospitales de la provincia. El hospital IES Quito Sur es la primera unidad de salud sentinela que ahora se encuentra nuevamente lleno por el repunte en los casos de COVID-19 en la capital. Esa casa de salud tuvo que habilitar nuevas áreas de atención. Francisco Garcés nos cuenta la situación. Es el hospital del IES en el sur de la capital, que este jueves en la mañana se llenó con pacientes de COVID-19. Esa casa de salud tiene 171 camas destinadas a la enfermedad y todas están ocupadas. Esto al igual que las 43 camas de cuidados intensivos. Evidentemente tendré que ir habilitando otras áreas, probablemente las carpas militares o el hospital de campaña, como lo denominamos, con el objetivo de seguir mejorando este flujo. Y esta área que ahora es para prealtas y altas hospitalarias, tenga que transformarse de nuevo en un área de hospitalización. Si se espera o epidemiológicamente sí esperamos que sigan subiendo los pacientes con esta enfermedad positiva. Cada vez son más los pacientes que buscan atención médica. Y las carpas en el exterior de la casa de salud están habilitadas para dar los primeros cuidados a los pacientes. Con síntomas de desficción. Sí hay más gente. Según los médicos, el aumento de casos de estos días es el reflejo de la falta de cuidado de los quiteños en el feriado del 9 de octubre. Lo que se refleja en los resultados de las pruebas que se realizan en el hospital. Nosotros en porcentajes generales, hace más o menos tres semanas, teníamos una positividad general de 39%. Ahora estamos con una positividad que supera el 60% en cuanto a los pacientes COVID. Ese es el reflejo claro de que existe todavía transmisión y existe contagio. En este hospital ya se habilitan nuevas áreas como esta, que era una cafetería. Pero que desde hoy servirá para asilar a los pacientes que estén próximos a recibir el alta médica. 38 buses de transporte público fueron sancionados en Guayaquil. Desde hoy la Autoridad de Tránsito Municipal intensifica los operativos para que se respete el aforo permitido en las unidades y el uso de mascarilla. Estefanía Arias con los detalles. La disposición es clara, es obligatorio el uso de mascarilla en los buses de transporte público. Desde la mañana de este jueves la Autoridad de Tránsito Municipal intensificó los operativos de control en distintos puntos de Guayaquil. Esto luego del anuncio de las nuevas restricciones que dio a conocer el COE cantonal tras el incremento de contagios de COVID-19. En la entrada de la 8 en el noroeste de la ciudad, 28 conductores fueron sancionados por no respetar el 50% de aforo permitido. Mientras que en la avenida Francisco de Orellana, otros 10 choferes fueron multados. Así lo confirmó el jefe de operaciones de la ATM, Luis Lalama. ¿Qué es lo que más incumple? El aforo, no está respetando el aforo y hay muchas personas que suben al bus sin tener la mascarilla. Eso también es responsabilidad del conductor. Ahora, ¿cuál es la sanción, me recuerda? El 30% del salario, que son 120 dólares y 6 puntos menos la licencia de conducir. Agregó que tienen identificadas las paradas con mayor afluencia de pasajeros. Bueno, el norte y sur que son los más conflictivos. La gente se queja y dice, los hacen un día, pero no lo hacen todos los días. Bueno, estamos haciendo todos los días, pero tampoco, también es responsabilidad del usuario respetar. Es decir, tenemos que todos cumplir con las normas establecidas. Señora, la mascarilla sobre la nariz, tiene que cubrirla, ese es el uso correcto. Estos operativos también se realizaron en ocho estaciones del sistema Metrovía, como indica el director de transporte público de la ATM, Fernando Amador. Tenemos en algunas paradas donde hay mayor cantidad de afluencia de usuarios, el control previo al ingreso de las unidades. Indicó además que personal de justicia y vigilancia del municipio también podrá sancionar a quienes no utilicen mascarilla o no se la pongan de manera correcta. Algunos de los beneficios contemplados de la ley humanitaria terminarán la próxima semana. Esto quiere decir, por ejemplo, que se permite nuevamente cortar los servicios públicos o que los bancos ya no están obligados a refinanciar los créditos de sus clientes. La ley humanitaria está en plena vigencia. Lo que está a punto de culminar son algunos de los artículos contemplados en ella. Nosotros tenemos varios beneficios que la misma ley determina que se acaban hasta 60 días después de finalizado el estado de sección. En primer lugar, el tema de la suspensión temporal del desahucio. La suspensión del desahucio quiere decir que si alguien no puede pagar el arriendo de su casa o de su local comercial, no podrá ser desalojado. Ese beneficio fenece el 12 de este mes y no es el único. Otro de los beneficios, el que más importante diría yo y el que más le interesa a la mayoría de ecuatorianos sobre la reprogramación y refinanciamiento de créditos con instituciones financieras. Y hay más, también vence la prohibición de cortar los servicios básicos. En este sentido, un ciudadano que cumple con el pago oportuno de las tarifas de agua, luz, teléfono, internet, inclusive, puede ser sujeto de corte del mismo. Cosa que no va a pasar con el tarifario, porque el tarifario está prohibido que sea incrementado hasta un año después de haber finalizado el estado de sección. Es decir, te pueden cortar el servicio, luz, agua, teléfono, lo que sea, si no lo pagas, pero no te pueden incrementar el costo. No se puede incrementar el costo, efectivamente. Aquí debería ampliarse... El asambleísta Castañer propone que el Ejecutivo prorrogue estos beneficios y lo hace basado en el retraso que hubo desde el mismo Ejecutivo para aprobar el reglamento de esta ley. Porque cuando una ley se promulga, después hace falta un reglamento para ponerla en práctica. Y en este caso, ese reglamento llegó tarde. Debía estar listo 30 días después de aprobada la ley. Y ese reglamento no vino después de 30 días, sino vino después de 99 días. Aquí debería ampliarse con decretos ejecutivos, por lo menos, por lo menos, hasta diciembre del año 2020, esos beneficios que ya se han terminado. Que la pandemia sigue y, por ende, la crisis también. Y la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la ley para la reducción de plásticos de un solo uso. Esta norma prohíbe la fabricación, importación y comercialización de artículos que no tengan un porcentaje de material reciclado. Además, establece sanciones a quienes, por ejemplo, los usen en playas, parques nacionales o reservas, como nos indica Patricio Díaz. La decisión casi fue unánime. 129 votos a favor de 130. La norma, por ejemplo, prohíbe la importación, fabricación, distribución y comercialización de bolsas, envoltorios, envases, botellas, sorbetes, entre otros, elaborados con plásticos de un solo uso. Se incluyen algunas excepciones. ¿Qué es un plástico de un solo uso? Son todos los productos que conocemos como desechables y que por sus características recién podrían descomponerse en varios cientos de años con la consecuente afectación a la naturaleza. La asamblea propone que las fundas, por ejemplo, solo se puedan utilizar si tienen un porcentaje de material reciclado, que en tres años debería ser del 60%. Las empresas fabricantes entonces tendrán que seguir transformándose. Donde se tienen que trabajar directamente con los gas municipales a lo largo y ancho del país para que esa basura, para que ese plástico sea recogido y sea la base de materia prima para venderle a la industria. Y no solo eso. Quienes incumplan serán sancionados con multas que van desde 400 a 80 mil dólares de acuerdo a la gravedad de su incumplimiento. La intención es también que imágenes como estas no se repitan y quienes las ocasionen reciban castigo. Por eso queda prohibido el uso de fundas o envases plásticos en parques nacionales, áreas protegidas, islas, playas, ríos o lagunas. Esta situación también ha puesto en serio riesgo a muchas especies de animales terrestres y acuáticos. Está degradando en niveles alarmantes los suelos y el aire. Supermercados, tiendas y demás comercios dispondrán de bolsas reutilizables para la venta. La norma es progresiva. La intención es que en tres años esté cumpliéndose en su totalidad. Más adelante en Televistazo. Con varias puñaladas envuelto en fundas de basura y sin identificación, hallan el cuerpo de un hombre en la vía a la costa, en Guayaquil. Seguimos informando. Durante la mañana de este jueves, el cuerpo de un hombre fue encontrado embalado y dentro de una funda plástica cerca de un basurero en la vía a la costa, en Guayaquil. Las autoridades confirmaron que se trata de una muerte violenta debido a que el cadáver tenía varios cortes de arma blanca y estaba maniatado. José Carlos Alvarado nos cuenta más. La alerta se elevó a tempranas horas de este jueves. El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue hallado dentro de una funda plástica en un basurero cercano al sector de la vía a la costa, en Guayaquil. Personal de criminalística llegó al sitio para realizar el levantamiento del cadáver, el cual aún no ha sido identificado. El fiscal Manuel Alviar explicó las circunstancias en las que encontró el cuerpo que tenía múltiples cortes de arma blanca. Las autoridades sostienen que la víctima no tenía tatuajes o marcas visibles y se trabaja para dar con su identidad, además de los motivos de este asesinato. Esta madrugada se registró una balacera en el norte de Guayaquil. Ahí un hombre fue acribillado y otras tres personas resultaron heridas. La víctima mortal tenía antecedentes penales. Una balacera se registró la madrugada de este jueves en la cooperativa La Alegría en el noroeste de Guayaquil. Allí un hombre falleció luego de recibir cerca de una veintena de disparos. Además, otras tres personas, entre ellas una mujer, resultaron con heridas de bala. Todos salían de una fiesta clandestina que se celebraba en la zona cuando fueron atacados. Según una versión preliminar, la víctima iba a subir a una motocicleta cuando de repente sicarios que iban a bordo de un vehículo le dispararon por varias ocasiones. El fallecido fue identificado como Ronald Ronquillo, de 30 años de edad, y recibió varios tiros en la cabeza y en el pecho. El hombre registra un antecedente penal en el 2014 por tenencia de drogas. Las otras víctimas fueron llevadas a casas de salud con heridas leves. Dos de ellas ya fueron dadas de alta. En tanto, el cadáver fue llevado a la morgue. Con esta ya suman 315 muertes violentas en lo que va del año en tres cantones del Guayas, en San Borondón, Durán y Guayaquil, según la Policía Nacional. Ahora las autoridades investigan este asesinato relacionado al microtráfico de drogas para identificar a los implicados. Una ruta para el contrabando fue descubierta en la frontera norte. Ante esto, las unidades policiales de Ecuador y Colombia desarrollaron un operativo binacional. Paola Andrade nos informa que en la zona también hay varias viviendas que al parecer funcionan como peajes para el paso de mercancía ilegal. Este camino de segundo orden conduce al sector denominado Calle Larga que conecta a la ciudad de Tulcán en la provincia de Carchi con Ipiales en Colombia. Se ha convertido en un paso informal por donde circulan cada día cerca de 100 vehículos con mercadería de contrabando. En esta zona hay viviendas que funcionan como peaje ilegal. Así lo explica el jefe de la unidad de contingencia fronteriza, Mauricio Mayorga. De 5 dólares a 10 dólares, de igual manera. Son tres peajes previos a la coordinación con nuestro par de policía colombiana. Ellos de igual manera al otro lado tienen identificado dos peajes que también cobran, los propietarios de esos inmuebles cobran para poder circular y poder llegar al otro destino. Hasta este paso informal se trasladó personal de la policía, Fuerzas Armadas, Aduana y Fiscalía de Ecuador y Colombia. La operación fue simultánea en los dos lados de la frontera. Como hermanos, países que somos y autoridades para trabajar de manera coordinada, junto, igual con SENAE, que es nuestro apoyo, mi homólogo, pues en las actividades que desarrollamos. En este punto detectaron también dos viviendas contiguas que serían utilizadas para el paso de contrabando. Sí, justamente aquí pasan cargados los vehículos encaletados y camiones con mercancías, con mercancías que no justifican su legalidad. El contrabando que ingresa por esta ruta llegaba a varias viviendas de la parroquia de Juliandrade perteneciente al Cantón Tulcán, otra zona detectada como centro de acopio del contrabando. Allí fueron allanadas cinco viviendas. La unidad de contingencia fronteriza en Carchi reporta que en lo que va del año se ha logrado decomisar mercadería valorada en más de un millón doscientos mil dólares, producto de doscientos ochenta operativos. En un doble fondo del cajón de madera de una camioneta encontraron doscientos paquetes de clorhidrato de cocaína. El hallazgo ocurrió en un operativo policial en el Cantón Cumandá, en Chimborazo. Hay dos detenidos. La droga tendría un costo de once millones de dólares en el mercado internacional, como nos informa nuestro corresponsal Ángel Pilatomía. Doscientos treinta y nueve kilos de clorhidrato de cocaína eran trasladados en el doble fondo del cajón de madera de esta camioneta en el Cantón Cumandá, provincia de Chimborazo. El coronel de policía, Fabián Codel, detalló el operativo. Y los policías en territorio hacen la requisa pertinente, revisan el vehículo, tienen todos los medios para verificar al interior y se ve que al interior hay sustancia posiblemente droga. El cargamento era trasladado desde la costa hacia la sierra en doscientos paquetes embalados tipo ladrillo con un logotipo de color negro y rojo. La policía estima que esta carga tiene un valor de once millones de dólares en el mercado internacional. Ahora investigan si las carreteras de la sierra son utilizadas para el traslado de la droga, como nos indica Alejandro Vinuesa, jefe operativo encargado de la subzona Chimborazo. En base a esta investigación, explotando todas las fuentes que tengamos acceso a, entre eso los celulares, las rutas y demás situaciones que podamos encontrar. En la operación denominada Libertad, también se detuvo a dos ecuatorianos quienes transportaban el alcaloide. Estaban en la respectiva audiencia con el trámite legal pertinente quienes se encontraban en ese momento transportando las sustancias catalogadas a fiscalización como ustedes ven en este instante. Esta incautación de droga es la más alta en lo que va del 2020 en la provincia. Vamos a temas políticos. Con nueve votos a favor de once legisladores, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó que el juicio político contra la ministra María Paula Romo pase al pleno de la Asamblea. El informe señala que la ministra María Paula Romo incumplió sus funciones durante las protestas de octubre pasado, lo que implicaría su posible censura y destitución, como nos informa Patricio Díaz. El juicio político contra la ministra María Paula Romo pasa al pleno. Con los votos del Correísmo, Partido Social Cristiano, Pachacuti, Creo y Uno de Alianza País, se aprobó el informe en el que los legisladores dicen haber confirmado incumplimiento de funciones en dos de las tres causales presentadas por los interpelantes. En cuanto al uso de bombas lacrimógenas caducadas, por ejemplo. Efectivamente se utilizaron bombas lacrimógenas caducadas, algo estaba prohibido en la ley. Sin embargo, la asambleísta Noralma Zambrano destacó que para justificar el incumplimiento se utiliza un artículo que no corresponde a las obligaciones del ministerio, sino a las faltas del personal policial. Ella se abstuvo en la votación. Yo también pregunté en ese sentido. ¿Usted dio la orden de que se utilizaran gases lacrimógenos caducados? Ella respondió que no. Y esto en consonancia con lo que había dicho el comandante de la policía. En cuanto al gas lacrimógeno que cayó en las universidades donde estaban las familias de los manifestantes, el informe no señala incumplimiento de funciones, pero sí responsabilidad de la ministra. Que son instalaciones inviolables, según lo señala el artículo 355 de la Constitución de la República. No pueden ser allanados. Tanto la ministra como el comandante de la policía en sus comparecencias insistieron en que no se ha comprobado que fuera un miembro de su fuerza el que lanzó los gases a esos centros. Franco Romero votó en contra del informe. Los solicitantes no señalan cuál es la norma violentada por la ministra de Gobierno, limitándose a señalar artículos del derecho internacional humanitario que tiene por objeto regular y limitar el uso de la fuerza en el contexto de una guerra declarada. La tercera causal sobre la convocatoria del Comité de Seguridad de Periodistas se descartó, pues le correspondía a otra secretaría de Estado. El presidente de la Asamblea deberá definir cuándo convoca al Pleno para el juicio político. Ahí se requieren 91 votos para la censura y destitución de la funcionaria. Limpiar la imagen de la Asamblea dependerá del voto ciudadano. Así lo anunció el líder social cristiano Jaime Nebot durante la presentación de sus aspirantes a una curu legislativa. Además, el dirigente mandó un mensaje a los miembros actuales de la Asamblea Nacional. César Blastegui con más en el siguiente reporte. Los últimos escándalos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional ha hecho que la ciudadanía desconfíe del trabajo de los legisladores. Por ese motivo, los candidatos del Partido Social Cristiano piden a la ciudadanía que analicen las propuestas y la carrera política de cada uno de los aspirantes antes de votar en febrero del 2021. El líder del partido, Jaime Nebot, se refirió al tema ¿Sabe quién tiene la llave para que una asamblea funcione? Todos ustedes, todos los que me escuchan en el país, el pueblo voten bien, señores, voten por ustedes, no voten por los candidatos. Así lo dijo en el marco de la presentación de los seis ejes de campaña de la agrupación política. Ellos impulsan la gratuidad en la entrega de computadoras a las familias más pobres del país. La tecnificación agropecuaria para los pequeños agricultores y pescadores. Además, que se respeten los recursos provenientes de impuestos a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Estas ideas se las compartieron además con Guillermo Lazo, candidato presidencial que tiene el respaldo de la lista seis. Espero que la mire con simpatía y se pronuncie, respetaré su criterio, pero esta es la propuesta social cristiana que va al Congreso. Propuestas que ya han sido analizadas por el aspirante a Carondelet, por la lista 21, Guillermo Lazo. Tendré la voluntad de llevar a cabo esos proyectos que tienen conexión con lo que necesita el pueblo ecuatoriano para lograr la prosperidad, salir de la pobreza. Lazo resaltó que este viernes realizará la primera actividad pública con Jaime Nebot en Guayaquil, como una muestra de respaldo a sus propuestas. Aglomeraciones e irrespeto a las medidas de bioseguridad siguen incrementando los contagios de COVID-19 en Quito. Andrés Moposita recorrió varios puntos conflictivos de la capital y nos muestra la indisciplina de algunos ciudadanos. Así lucían las calles del Centro Histórico de Quito a las 10 de la mañana. Cientos de personas realizaban sus actividades sin respetar el distanciamiento físico. Se aglomeraban en paradas de buses y plazas. Algunos, al parecer, le van perdiendo el miedo al virus y, pese a tener mascarilla, no se la colocaban. Ese es el mal que nos agobia a nosotros, por eso es que hay tantos enfermos y cosas, ¿no? En medio de la multitud encontramos a Roxana Vilela, quien desinfecta su local comercial. Lo hace todos los días, pues teme contagiarse de COVID-19. Manifiesta que la indisciplina es frecuente en este sector. Dice que incluso hay personas que escupen en las aceras. Que todo está desinfectado y, pues, para tener protección para todos, igual para nosotros y igual para los clientes. 297 aglomeraciones fueron registradas este miércoles por el Servicio Integrado de Seguridad EQ911, solo en Quito. Cotocoyao, en el norte de la capital, es otra de las zonas conflictivas por el irrespeto a las normas de bioseguridad. Los moradores creen que los tumultos se generan por la gran cantidad de vendedores ambulantes que restan el espacio para transitar en las aceras. Esta es una feria libre. Aquí no hay medidas de bioseguridad, no respetan. Tienen que cuidarse porque ellos tienen que hacer conciencia que tienen niños, que tienen familia, abuelitos y todo. Solicitan mayor control por parte de las autoridades y que se instalen puntos de desinfección. Claro, más patrullaje, más personal, sí sería bueno que anden más en las tardecitas. Hay más de 55 mil contagios confirmados de coronavirus en la capital. Los ciudadanos temen que la indisciplina social provoque un nuevo confinamiento, afectando la reactivación económica. Bueno, ya sabe cómo participar, cómo ver este festival de cine ecuatoriano. Con esto estamos finalizando, Tania. Siempre habrá más noticias en Televistazo Estelar a las 19 horas. De mi parte, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!